¡No te acerques a mí, hijo! ¡No te acerques a mí! ¡Débil! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¿Por qué no se mueren? ¡No te acerques a mí! 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 ¡No te acerques a mí, hijo! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí, hijo! 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 ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡Ay! ¡No te acerques a mí! ¡Dú! ¡Bien! 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 Da... Era yo… Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que… ¿Qué irán? Apártate, niño. Eso es lo que le dije a tu madre. Justo antes de dárselo. Era yo. Yo no pude hacer eso. No pienses en ello. Aquí no. Sí. Debemos continuar. Sí. Cabeza, ¿qué fue eso? A Helheim no solo llegan los ancianos y enfermos, también los criminales. Hel no debe hacer diferencias entre nosotros y aquellos a quienes deben torturar estas visiones. ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel. Cuanto antes. No dejaré que me moleste. Es como dijiste, Mimir. Solo era una ilusión. No era yo. No. Pero es en lo que te has convertido últimamente. Mira. Sé que por mi culpa estamos aquí. Pero no sacaré de esto. Sea quien sea yo. No, yo no sacaré de esto. Tú seguirás órdenes. Pero tal vez no sé si cómo soy. Más te vale serlo. Ahora debo concentrarme. Más rápido, ¿sí? Más rápido, ¿sí? Pensar. No siento los dedos Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento Tal vez haya que llenar Tal vez haya que llenar Tal vez haya que llenar Espera, creo que adelante está Valdor Nunca habría que no te vea Escucha No tenías derecho Tenía todo el derecho, soy tu madre No tenías derecho, bruja No puedo saborear, no puedo leer ni sentir la temperatura de esta, de esta sala La comida, la bebida, las mujeres, ya no existen Pero nunca volverás a sentir dolor La muerte no tiene poder sobre ti ¿Preferirías morir? ¿A no volver a sentir? Sí Preferiría morir Sí Quítamelo, madre Por favor Por favor, por favor, quítamelo No funciona Por favor Cree Yo voy No No, por favor, si no puedes curarme, madre Hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo No, hazlo, 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 hazlo ¡Cobarde! No quiero volver a verte jamás. Jamás. Freya es su madre. ¿Por qué nos lo ocultaste, cabeza? Me creería si te digo que se me pasó. Claro que no. ¡Qué embrollo! Te aseguro que no tengo razón para ocultarles tal cosa. Ahí está el bote. Ya hablaremos de esto. Muy pronto. No. 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 No sé si esto pueda navegar. Lo hará. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame ayudar! ¿Qué hago? Ya hiciste suficiente ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un dragón! Estupendo, pero tengan en cuenta que este bote solo nos puede llevar hasta cierto punto El templo de tiro está cerca de lo alto de una cascada tremenda que, lamentablemente, tenemos en contra Eso significa que incluso si llegamos de una pieza, aún tendríamos que arreglarnoslas para navegar subiendo una cascada Los Banning construyeron el mejor barco de la historia y puede volar ¿Skiff Blatnir? Sí, porque fue diseñado para volar Esto no Igual, solo tenemos este bote, nos las quedaremos En quizás el iceberg más grande que haya visto Por lo menos el fuego produce calor, ¿y ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me quiero impacientar Deja pensar a tu padre ¿Te vas a cortar? Dale espacio a tu padre ¿Y ahora las velas están sueltas? Solo mira ¿Las bajarás? ¿Y cómo atraparán el viento? ¡Flotamos! ¡El calor del fuego! ¡De verdad flotamos! Y atorados otra vez No por mucho Quédate en el bote ¡Es increíble! Hiciste un enorme farolillo volador ¡Suscríbete! 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 Te dije que no salieras del bote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El barco se atoró en el puente! ¡Funcionó! ¡Los soltamos! ¡Espérenme ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Intentan apagar el fuego Al lado derecho Digo, al estribor ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Algo no se tuvo! ¡A favor! ¡Arpón! ¡Lo quitaré! ¡Cuidado, padre! ¡A tu izquierda! 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 ¡Listo! Cabeza, ¿cuánto falta para llegar al templo? Sí, hace mucho frío Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho ¡Apagan el fuego! ¡A estribor! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma eso! ¡Sumbido! ¡Se apagó el fuego! ¡A Spivor! ¡Espera! ¡Gracias! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agien de倒 Onda! ¡Viva el fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mimim! ¿Por qué no se apaga el fuego? ¿Me creerías si digo que por magia? ¡O por esas hojas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado atrás! ¡Madre! ¡No camines sobre la ropa! ¡Se romperá! ¡Pero hay que quitar el arzón! ¡Es la hora, hijo mío! ¡Mira lo que has hecho! ¡No! ¡Vamos, hay que irnos! ¡Vamos, hay que irnos! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Solta! ¡Ese era tu plan! ¡Están orates! Nos vamos de este reino, ahora. Mientras no arruinemos nuestro regreso.